Arriba la plataforma, voy a huir de nuevo hasta que me salga ¿En qué plataforma? En la que tú me ha dicho Menos 725, 672 Gracias señor, gracias señor Yo no puedo, eh Lucariete, Lucariete amigo, Lucariete No me digas ¿En dónde? Bueno chicos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os va la mañana? O la noche, o la madrugada, o el día O el no sé qué Tengo un problema, tengo un problema muy gordo Y es que aún no han puesto, suponen que lo ponen los sábados Y pregunté ayer dos veces, pero no me han contestado Y no han puesto lo que cuenta Para esta semana, ¿vale? O sea, no han puesto Lo que cuenta para no salir nominado Esta semana, es decir Voy a pegarme una leveleada De locos, de mis Pokémon Voy a intentar capturar los 300 Pokémon Que me faltan para llenar el orbe De Zapdos, y ya está Pero voy a tener un día menos para conseguir los objetivos, porque no los han pasado Entonces, a ver si a lo largo del streaming Me contestan, y mientras aprovecho para hacer La misión diaria, y hacer un montón de cosas Para empezar, queremos encontrar un templo De Zapdos, y aquí no hay templos de Zapdos Yo creo que voy a empezar por la misión diaria, fíjate Me la quito de en medio y me dedico full A levelear y chetarme Y de paso pongo el fósil también Y hago cositas Porque no tengo permisos aquí Bueno, da igual Ataquear Rodar Vuelo Gabite va a morir Pero si puede pegar antes de que muera Uy, 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 Gabite Con furia dragón Que quita 40 PS Solo le quite eso Bueno, ahora Salamence lo acaba de terminar Con un buen lanzallamas Triturar Embargo Embargo es Dios Buclarena me gusta Mordisco not bad Ah, mordisco fuera Escúchame Oh Qué bonito eso que me acaba de tocar, amigos Gabite mismo Escúchame Ahora voy a por este Pero he visto un Sings, ¿verdad? Aquí estás Luxray es mi Pokémon favorito, chicos Para el que no lo sepa A ver, no es que sea un Pokémonaco de locos Pero A mí me mola A mí me gusta ¿Qué cosas más que puntúan? Pues no lo sé Porque no lo han puesto Así que estamos jefe, chicos El Sandrio era Saini El Sandrio era un jefe, amigos Un Sider Mira, no he pillado ninguno Y ahora tengo uno aquí Un Sider enano, eso sí Pero Sider y al fin y al cabo Colmillo rayo no le quita mucho, ¿no? Bueno, amigos Sardil está evolucionando A ver, a lo mejor Así que Dios, ese enano Es que me salió pequeño, pequeño O sea, de IVs es una bestia Pero Una de las cosas que tenemos que saber Que cuenta para hoy, chicos Para esta semana Es la Pokédex No sé cómo va el resto del mundo Con Pokédex Pero Yo no voy mal Porque tengo 300 y pico Pero me voy a hinchar Si se conecta alguien más Se lo podemos decir Pero seguramente sea un torneo PVP y la Pokédex Luego habrán más cosas Eh, aquí está mi Anorith, ¿no? Vale, pues ahora aquí Metemos esto Vale, vamos para que eso acabe A ver qué fósil me toca ¿Cuál es? Fósil cráneo Pues es un cránidos Y el único cránidos del servidor Lo tengo yo Y por cierto Nunca vi qué tal es de IVs Mi cránidos, ¿no? Plan, jugué con él Sin fijarme en los IVs Lo cual está un poco feo Ah, tiene 27 IVs en ataques Dios Mi cránidos es Jesucristo Así pegaba a las galletas Que pega Charizard especial Mi Charizard va físico, chicos Mi Charizard va físico Es un Charizard muy bueno Pero como veis Es muy bueno físicamente hablando Tiene 31 de ataque especial O sea, ataque físico 30 de defensa 25 de defensa especial 28 de velocidad Entonces vamos a hacerlo Con la Charizardita X Si no me equivoco, ¿no? Vale, puño hielo no puede Pero si pudiese Puño fuego Uy, qué bien Pues lo voy a quitar Colmillo Igneo O le puedo quitar Dragoliento es especial, ¿no? Entonces le puedo quitar de esto Lo que pasa es que tendría Solo vuelo y dragón ¿Qué horas en España? A las 9 y 26 Ataque a la me gusta De momento Dragoliento es especial Por mí a Dragoliento al pozo Si el PVP cuenta Para esta semana, chicos Hay que ponerse seriamente A hacer el equipo potente Pero seriamente Voy a ver si venden Envite Igneo Porpulencia, paz mental Lanza a dragón A bocajarro Envite Igneo 8800 2800 ¿Sabes qué me vendría bien ahora? Todo el dinero que gasté ayer Vale, de todas formas Lo vamos a hacer así Y ya está Bueno, conseguiré dinero hoy Y ya está Y ya la compraré Esta es la misión diaria Llevo varios días Entre montaña y montaña Buscando ciertos Pokémon Y no he sido capón Qué hijos de una hiena, tío ¡Los tengo a todos! Necesito fotografías De Arcanine, Stilis y Gastrodonte Daré carretes Y voy a sanitar Los tengo a todos Espero que sirvan Las versiones De las fotos O sea, quiero decir Tengo un Gastrodonte especial Un Stilix de hielo Y un Arcanine zombie Aquí pone Stilix foto Gastrodonte seguro que sirve Porque no es culpa mía Que tenga forma de esta chunga A ver si funciona No No Se ha bugueado Yo No Esto ya me pasó otro día No es porque no valga Es porque no A veces se buguea O sea, debería aparecerte el texto De que lo puedes entregar Y te diría Tienes uno Lo que sea Pero no Bueno, pues a ver Qué me dicen luego los dioses, chicos De momento Voy a dejar esto aquí Vamos ya a ponernos serios Con el tema del equipo Pokémon Mi primer Pokémon competitivo Va a ser este Charizard Que va a ir a físico, ¿vale? Entonces Puño trueno En vez de puño fuego Fuera Y terremoto Es que claro Tiene vuelo Le voy a quitar colmillo ignio De momento ¿Vale? Y luego habría que quitarle Vuelo Cuando le quitemos vuelo Va a ser por envite ignio, ¿vale? De momento yo creo que así va Ahora Charizard Va fuerte, ¿eh? O sea, ya os digo yo Que este Charizard Va a dar Va a dar por saco, ¿eh? Envite ignio, chicos Envite ignio Hoy consigo envite ignio No os preocupéis Hoy consigo el dinero Para envite ignio Vamos a ver Qué pokémones nuevos Aparecen pescando Debajo de Giratina Ya desde hace bastante tiempo, ¿eh? Vale Aquí es una buena zona De leveleo con caña Vale, necesitamos encontrar también ¿Cuál es la diferencia Entre IVs e IVs? Los EVs se pueden subir Se suben peleando Con tus Pokémon Los IVs Son los que viene El Pokémon por defecto En plan El Pokémon trae unos IVs Y esos IVs no se pueden subir Excepto con las chapas Plateadas y doradas Pero quitando eso Uh, ¿ves? Mira, ¿ves? Que sabía yo Que esto iba a ser una buena idea Eh, cuchillada, arribo Golpevis Atacar en afuera Staryu Me sirve Pero lo que estoy haciendo aquí Sobre todo Es aumentar Pokédex Lo bueno es que yo he seguido Capturando todos los Pokémon Que no tenía Ha sido buena idea Venía a pescar aquí Llevo tres Pokémon seguidos Que no Que no tenía Diez Pokémon tipo fantasma Uf, dan mucha experiencia Aquí, eh Mil de experiencia por bicho Hombre, no es como los Como la torre fantasma Y perla grande Pescar renta muchísimo, eh Excavar Vamos a ir primero A las coordenadas de Snorlax Y luego a las de Bullpix Kingler Me sirve Mira, aquí aparecen Pokémon Que no tengo, eh Vale, vale, vale Vamos bien, eh Sí A ver No es que vaya a jugar con este equipo Estoy leveleando Pokémon Pero Primero porque evolucionar Pokémon Me sube nivel del pase Y luego porque según avance A lo mejor necesito Un Pokémon más que otro Según lo que esté fuerte Esta semana Esta semana, por ejemplo Va a estar fuerte Tiranitar Yo supongo que lo suyo Sería hacernos también nosotros Un Tiranitar que estuviese fuerte Pues sería interesante, chicos Matar Porque está en nivel 55 Y tiene que haber una experiencia De locos ¿Cuánto me da? Mira cada uno Poca broma, eh Si es un buen Larvitar A lo mejor me puede rentar Y estar 27 Es que los Larvitar que pillé No son muy buenos Lo pillo Pero nos faltan objetos todavía Para criar, chicos Nos falta Plazo de estima ¿Cuánto llevo Pokédex? Pues no llevo tanto, eh Bueno, 315 No es demasiado Vale, a ver Bullpix y Snorlax Pues venga Que sea Bullpix primero He caído en el coso ese Ojo Tú, tú, tú Ven con papá Zuana, Zuana, eh Y Ultra Bola Vale, por aquí Podría pillar un Bullpix De Lola Me decís, ¿no? Tú Pokémon feo Que te reviento, eh Pero tú eres tonto Fletching Snom Yo al Snom este no lo tengo Hay que ir a video más diferentes ¿Qué cuenta para esta semana? Torneo, PVP Y Pokémones 69637633 Lo de Zapdos Areyusure Me lo voy a anotar por si acaso Vale Vale, gracias Acnología A ver, sería encontrar el templo de Zapdos Y quedarse allí farmeando como cerdos Y mientras, pues Pokémon que vea O lo capturo O lo mato Otra forma de llenar Pokédex, chicos Es hacer lo que estamos haciendo ahora Que es pillar Pokémon de nivel bajo Que estén bien Levelearlos Evolucionarlos Subo el pase Y amplío Pokédex Ojo Estándole Pues Nidobol, venga Sí, que tengo que conseguir falso tortazo Ya lo sé Le sube la velocidad Vamos a ver cómo es Por casualidad Oh, eh Salió bueno, eh Cloister Podría ser un buen Pokémon Pero no lo es Oh Ya te tengo, creo No, no me detengo Me sirves Azubat No lo tengo Sabía yo que no lo tenía Azubat Que se me va Corre Salamense No, no lo había pillado Todo Pokémon nuevo Es que no necesito que sea un Pokémon Un Snorlax Todos los Pokémon nuevos cuentan al final Me estoy pegando una farmeada de Pokédex Vale Para la Esta semana cuenta para la Pokédex O sea, cuenta la Pokédex Ajá Y un torneo PvP Pokédex y torneo PvP Y el torneo PvP Se hace en algún día concreto O simplemente se va Lo dirán, supongo Lo dirán Vale, vale, vale He subido a nivel ya Ahora mismo Oh boy Perfecto, tío Y ya está O sea, Pokédex y torneo PvP ¿En serio? Vamos, claro Torneo PvP Supongo que sea Yo dije de Pokémon De primeras Pero bueno, supongo que sea Pokémon, ¿no? Bueno, nunca se sabe Un torneo PvP puede que sea también de Minecraft Ah, bueno Tiene sentido que sea Pokémon, la verdad Así le damos más uso a En vez de farmear y tal Y pillar todas las cosas de Pokémon, ¿no? La verdad Pero yes, yes, yes Puede ser Ya te digo, no tengo que invocar si quieres Pero te hace falta el orbe cargado ¿El orbe? ¿Y cómo se hace? ¿Tiene que europear el orbe? ¿Lo primero? Sí Luego lo tienes que craftear junto a una piedra trueno Vale Y después de eso lo tienes que llenar matando a 375 Pokémon Voy a hacer este porque creo que el este, a no ser que Trollero y Hardy lo hayan explorado Están explorados O sea que puedo aprovechar y como es de noche puedo ver las casas estas que están iluminadas Y puedo, por ejemplo, aquí una casa Entonces aquí esta casa Es posible que si no está luteada Haga así yo Y diga, oh, una Master Ball, ¿no? A ver Es posible, ¿eh? Pupitar al 52 ¡Oh, una Master Ball! ¡Ataque aéreo! Ojo, no, ni tan mal, ¿eh? Yo no espero nada Entro muy tarde y ya todo está explorado Claro Nice Iluminado Mira, como este Pupitar esté bien Es un tiránito Cuando vaya a la base pilló el ¡Acella tiene un Lucario! Tío, bien Bien, bien, bien Y Sadone también No, se ha quemado Sadone es como algo gordo, ¿no? Sadone le tocó un Lucario pero hace ya Tres, cuatro semanas Mira, mira, otro árbol de estos Ojo Mira Cuando vayas por ahí de noche verás estas cosas Que haces así No, 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 no Fisura No, no, no lo hagas No lo hagas Fisura, tío No lo hagas No lo hagas, no eres Treyjardés Pero si ya lo está viendo Por eso, pero tú no se lo digas Fisura, tío Fisura, tío Joder, qué chusco de Pokémon Escúchame, aquí no aparece nada Ni Snorlax, ni Riolu, ni su prima Madre mía O sea que peor estás Llega a ser más fuerte que Clash Royale, ¿no? Bueno, hombre, ahora mismo años luz Pero más que nada es por la comunidad oriental En Rusia y en... Y todo Asia Es una locura ¿Y cómo es Clash Royale ahora? O sea, ¿está envejeciendo bien? Bueno, pues si lo puedes llamar bien O sea, envejecer A ver, antes era un bombazo Antes yo me acuerdo que estaba yo Que yo jugaba Está envejeciendo como el culo Porque su prefer pasa de ello Mira, mira Hari, apunta esto He encontrado un... Una estructura esta de genarios Eh, mira, mira de quién es A ver si es de Articuno Esto que empieza es de Articuno, ¿eh? Al tal congelado Sí, es de Articuno Vale, lo voy a apuntar, ¿vale? Oh, 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 oh Macujita Lo que haga falta me lo avisáis ¿Esto qué es? ¿Qué me ha soltado? Un arbusto Un buen Hariyama podría rentar, ¿eh? ¡Hombre, Hari! ¿Cómo estás? Tengo, escúchame Tengo a nuestros cuatro perros Durmiendo En el suelo de la habitación Están muy guapos todos Bueno Y grabar Ya, pero es que no sabía Que había actualización de Brawl Stars Eso no cuenta Pero eso son cinco minutos de reloje O sea, cinco minutos Así como lo grabo, lo subo Sí Lo que pasa es que estoy tan cuajado Que no lo saqué ¿Estás cuajado, Lu? Sí, es una novedad No ¿Qué significa cuajado? Cuajado es empanado Despistado Ennortado Alobado Tenemos muchas Al menos en el sur Tengo un montón de expresiones Para decir lo mismo Cuajado Cuajado Está cuajadísimo Mira, tengo otro calosal Con huevo de suerte Estoy cuajadísimo Ennortado Ennortado De verdad Ennortado Lu de que yo soy del norte, ¿no? Que digas ennortado me ofende No, no Ennortado Está ennortado Aquí lo dice mucha gente Está ennortado Escúchame Pero es verdad que es muy Muy cierto Mira, y otro cio, pios Como vamos a... De verdad Es increíble Qué falta de respeto, ¿no? ¿Qué dirías, chicos? ¿Makujita renta o no renta? Un buen jariyamaco Dios, te lo tengo No ¿Escavar tiene utilidades Fuera de combate? A ver Voy a por el gacha Voy a por la misión Y voy a ver si está Lo de zap 2 Donde me han dicho Efectivamente Yo le tengo agachado al 55 Así que como no se puede subir más ¡Bumba! Release de Kraken Lo necesito para álbum ¿Quiere que va? Necesito fotografía de Arcanine Stilek y Gastrodon Yo te daré carrete Si llegas a necesitar ¿Ah? Se parece a Gona, es verdad Se parece a Gona Recuerda cosa Necesita cámara para foto Y si no tiene Yo te recomiendo hacer una Muchas gracias Me voy a poner Necesito carrete Y lo intentaré Entonces Voy a buscar Mi cámara no la dejé Eso en portugués Eso en portugués Ni Pau ni eres Dios, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué es portugués? Vale, entonces Ojo Aceptalo para que te dé el jalete Sí, ya tengo Vale, voy a seguir con Aaron Que lo tengo que evolucionar Salamense Para seguir leveleándolo Mi Charizardo Para seguir leveleando Mi Gavite Para seguir leveleando Mi Pawner Para seguir leveleando Y mi Crocodile Para seguir leveleando Pero luego voy a pillar a estos dos A Macujita Y a Zwei ¿A qué nivel evoluciona este bicho? A todo esto By the way Bueno, cuando acabe con Salami Les meto a este A ver, tienes que pillar Esto Esto ¿Eh? ¿A qué? Esto Es importante Espera Para la mierda que tienes ahí acumulada, ¿no? Para yo recogerla, ¿no? Esto A ver, creo que ya, ¿eh? Ah, no, me falta No, es el Arcanine normal ¿El qué? Tengo la foto Stilix De Gastodon Pero el Arcanine normal O sea, el Arcanine que tengo La foto del Arcanine es Del que me tocó No cuenta Da igual, sí que cuenta ¿Quién te ha dicho que no cuenta? Pues le he dado a intentaré Pero no me cuenta, tío Pero te pone Necesito fotografías igualmente No te dice completar, ¿verdad? Exacto Vale, eso es porque está bugueado Porque cuando no está bugueado Te deja ir entregando Las fotos que tengas Ah, dioses Dioses Buenos días Sí, ¿verdad? O sea, la foto es de Arcanine Simplemente es una forma Ah, me da cuenta una cosa Yo puedo guardar en la mochila El compartir experiencia Que siga activo ¿Ah, sigue activo? ¿Tú sabes? Sí Sí, señor A ver que me ha dado el gacha diario A lo mejor me ha dado algo bueno 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 Yo igual Bueno, bueno Es para la misión de hoy 10.000 para replicar el mending, tío 10.000 Tabla, tabla, tabla Yo pillo un montón de tablas No tienes ninguna tabla que yo no tenga Si no te pedía Tabla pétrea Eso a lo mejor no la tengo Mienfo Uy, aquí aparecen pokémones raros, ¿eh? Sí, voy a buscar un nuevo Zeddy Lo que pasa es que es difícil, ¿eh? Es difícil Arriba la plataforma Voy a huir de nuevo hasta que me salga ¿En qué plataforma? ¿En qué plataforma? En la que tú me ha dicho Menos 725 Oh, gracias, señor Gracias, señor Yo no puedo, ¿eh? Lucariete Lucariete, amigo Lucariete No me digas Lucariete ¿En dónde? En la plataforma, Lu En la plataforma Pero si no te veo Es que no sé ¿Es la misma que yo? No, estoy claro que no Pero, hijo mío ¿Dónde estás? En la plataforma que te he dicho ¿Pero tú dónde estás? Estás en otra Estás muy cerca, entonces ¿Y cuál es tu...? Tu bioma Ah, vale Ya te estoy viendo Oh, oh, oh Un mono Un gui Un chinchar Un chinchar Un chinchar Un chinchar Chinchar es inicial De tipo fuego ¡Hola, tío! ¿Lo pillaste? Estoy en ello No voy al tío Chinchar evolucionará, chicos A... Chinchar A infernave, ¿no? ¿Por qué estos pokémones Que acabo de pillar? ¿El Mienfo ¿Qué tal es? ¿Qué tal es, tío? ¿Como tipo lucha? Mejor Lucario, no supongo Pero bueno, lo vamos a ver también Hostia, pues este es 48, ¿eh? Buen Mienfo Hostia, es un 48 Se puede hacer cosas Pues tenemos que buscar un hueco Para decir los que tienes Y los que no Y hacemos ahí Un intercambio todo guapo Y subimos del bokeh Eso es lo que tenemos que hacer Y aquí tenemos a este Que este lo tengo ya, ¿no? El loud red, sí Nada Chelsea, bugle Ya está bien Vale, el Mienfo es bueno Este no, este no Y este no Habría que capturar algún lucariete más, ¿eh? A ver, la que yo estaba También era buena, ¿eh? Es que lo de las plataformas Yo creo que está demasiado roto Pues no puedo hacer la misión diaria Porque estaba buggeada No, no, no No había podido, ¿eh? Ya, pero bueno Yo le escribí a la y me dijo Que si ya lo arreglaría Y que si no, a lo mejor La contaban y ya está Vale Mañana acabamos Mañana en principio Debería darme tiempo Porque ya las dos, ¿eh? Lo que pasa es que son muchas cosas Pero bueno Me gusta que sea de De capturar pokémons esta semana De pokédex Y de que sea también de combates Así podemos hacernos un buen equipo Y a ver si me sale un buen Riolu Porque voy a quedarme en esa plataforma Un ratito más Y yo creo que va a salirme Un Riolu bastante toncho La verdad Así que nada chicos Espero que os haya gustado Os quiero saludos con Pluloro Y nos vemos en el siguiente directo Que será mañana Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!